Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor y hoy vuelvo a recordar que bajo la lluvia se alejó aquel día caen las gotas de lluvia sobre mi y voy por la calle sin saber que hacer y ya todo me da igual hoy lluvia con lágrimas de amor van unidas aunque por fin después el sol de nuevo brille en mi alma la lluvia nunca parará si no está ella Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor y ya nunca volverán son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón más al fin cantaré La lluvia nunca parará si no está ella Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor y ya nunca volverán son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón más al fin cantaré La lluvia que al caer me로a que al caer me duvia queinin deulu suggest La lluvia que al caer me bla